El líder de uso en el Concello, José Luis Valcarce Baiguet, presentó hoy en el juzgado de lo penal de Ourense una denuncia contra el edil de personal del Ayuntamiento de Ourense, Antonio Rodríguez Penning, por presunta prevaricación en el nombramiento de interinos. Asegura que conoce más de 20 casos en los que no se respetaron los cauces legales. Nosotros acabamos de hacer la presentación de la denuncia como querella en el aspecto de que consideramos que se está haciendo una legalidad manifiesta, continuada, que hemos hecho una denuncia el 28 de enero de este año sobre la presunta ilegalidad de la forma de que están haciendo nombramientos de interinos y no solo no nos han contestado sino que han hecho continuado haciendo la misma práctica de alguna manera que consideramos que es totalmente ilegal no darle igualdad de oportunidades. Se establece lo contrario a lo que marca el EB, el Estatuto Base de los Empresarios Públicos, y sobre todo va contra la Constitución Española. El representante de la Unión Sindical Obrera también declaró esta mañana que presentará una docena de contenciosos administrativos dentro de una semana. En su opinión, actualmente no se respeta el principio de igualdad a la hora de acceder a un puesto en la administración local. El principio básico de que para acceder a la administración tiene que haber unas pruebas selectivas que marcan como el principio de igualdad, méritos y capacidad para que todo el mundo... ...y sobre todo publicidad también, ¿no? Y no ha habido publicidad, se está haciendo bajo mano por la puerta de atrás. Pero esta misma práctica no solo se está haciendo en este momento con los interinos, sino que se está haciendo con las famosas bases paralaborales que no se tienen en cuenta. Y se están haciendo contrataciones laborales de manera indiscriminada, pero por la puerta de atrás, sin ningún principio de igualdad. Por su parte, el concejal de personal del Ayuntamiento, Antonio Rodríguez Penín, recalcó a través de un comunicado la legalidad de todos los contratos realizados bajo su mandato... ...y acusa a Valcarcebaiguet de intentar mantener una situación de privilegios personales.